Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, canal del congreso, ciudadanos que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. El combate a la corrupción es un justo reclamo de la sociedad y un compromiso insoslayable para Nueva Alianza. Hemos ratificado y hemos dicho que nuestro compromiso es apoyar aquellas propuestas encaminadas a abatir una cierta problemática. Además, de impulsar iniciativas y puntos de acuerdos tendientes a sancionar las conductas y los actos de corrupción de funcionarios públicos. El tema de los famosos moches para asignar o etiquetar recursos o un presupuesto, reveló una forma de extorsión que ofende a la sociedad y justifica su falta de confianza en nuestra institución. Si bien la gestión o solicitud indebida de recursos realizada por un legislador federal se encuentra tipificada ya como cohecho, existe otra forma de extorsión que por desgracia se registra en nuestro ámbito y afecta directamente a los trabajadores cuando son objeto de retenciones indebidas de un porcentaje de su sueldo. Me refiero a un tipo de corrupción que lastima y vulnera el derecho al trabajo y a la percepción salarial de compañeros de esta Cámara. En particular, de quienes se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios y son prestadores de servicios profesionales. Sí, compañeros, por desgracia esto existe. La obtención indebida de parte de las remuneraciones de los prestadores de servicios profesionales en esta Cámara de Diputados es una práctica conocida, es una práctica recurrente, pero es una práctica que no debemos de tolerar. Ahora, resulta preciso realizar las modificaciones normativas que permitan establecer claramente la prohibición de que este órgano legislativo sean solicitados o exigidos indebidamente los moches a los trabajadores, cualquiera que sea su relación contractual, debemos de estar en contra de ellos. Ya en el Código Penal Federal, en su artículo 215, tipifica como delito el abuso de autoridad cuando un servidor público obtenga, exija o solicite, sin derecho alguno o con una causa legítima, parte del sueldo de uno o de varios de sus trabajadores. La iniciativa que pongo a su consideración busca establecer esta misma disposición en el reglamento de la Cámara de Diputados. Debemos de dar el ejemplo y por lo tanto tenemos que hacer que las cosas sucedan. En Nueva Alianza estamos convencidos y somos conscientes de la importancia de defender y salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y prestadores de servicios profesionales. Sí, a todos ellos que a diario vemos, que a diario nos ayudan y nos ayudan a hacer nuestro trabajo legislativo. Por ello, la iniciativa que planteamos pretende reconocer la importancia del trabajo técnico y de asesoría realizado en esta Cámara, así como evitar la comisión de abusos de autoridad de quienes debemos representar los intereses de la sociedad. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.